Sergio Mayer mencionó que podría demandar a su exnuera por intentar chantajearlo. Natalia, no sé cuál sea el problema, o qué es lo que quiera, me bloqueó. Que puedo hacerlo. Y además, victimizándose por el hecho de ser mujer, no se vale, no se vale. Entonces ya me tomé el momento, me centré y a ver cómo voy a ser. La polémica dentro de la familia de Sergio Mayer continúa, luego de los señalamientos que hizo su exnuera Natalia Súptil, donde mencionaba que justamente el hijo de Sergio Mayer no quiere cumplir con la manutención de su hija. Razón por la cual entonces ahora Sergio Mayer ha sacado las garras para proteger a su hijo, asegurando que incluso él puede encargarse de demandar a su exnuera. Pues aparentemente según asegura Sergio Mayer, ella solo quiere sacar provecho de él y de su familia. Y además también señala que ella tiene un vehículo que es de su propiedad y no quiere regresar. Según la versión de los hechos de Natalia, asegura entonces que Sergio Mayer Mori no cumple con la manutención de su hija desde hace varios meses atrás. Razón por la cual ella lo ha señalado a él y a su familia de no hacerse cargo de la niña. Pero ahora Sergio Mayer ha sacado las garras y ha decidido arremeter en contra de la modelo. Por demás que les diga que le encanta la parte mediática y bueno, yo creo que es algo que tienen que arreglar ellos. De hecho Sergio Mayer estuvo mencionando que él y su hijo le entregaron unos documentos a Natalia que justamente ella no ha querido aceptar. Documentos que aparentemente tratarían el tema de la manutención de Mila. Y el político estuvo asegurando que su hijo hizo todo lo posible para organizar lo que sería la repartición de los gastos de su hija. Mucho tiempo presumió que las apoyaba, que Teoyoro dice que no las apoyo. Este, pues no sé, no sé qué espera. Así que Sergio Mayer estuvo entonces sacando los trapos sucios de esta famosa modelo brasileña asegurando que ella había cometido varias infracciones entre las cuales figura el hecho de que salía con su hijo siendo este menor de edad. No hay una autoridad porque no han querido presentar un documento donde digan cuáles son las necesidades. Incluso Sergio estuvo mencionando que Natalia en un momento dijo que no tenía cómo llevar a la niña al colegio. Razón por la cual entonces él estuvo suministrando una camioneta para que su nieta pudiese estudiar. Si ella está esperando que mi hijo o que yo, veamos por ella, pues está equivocada. Y como justamente la modelo no ha regresado dicho vehículo, él pretende entonces denunciarla para que se haga justicia. También el político estuvo destacando que la modelo brasileña lo estuvo bloqueando de las redes sociales y no le permite ver a su nieta en dichas plataformas. Además también aseguró que en realidad Natalia se está haciéndola afectada por el simple hecho de ser mujer y que está utilizando los medios de comunicación para llamar la atención. Apoyaré a mi nieta y si mi hijo no está respondiendo como debe de ser como padre, que tenga consecuencias. Recordemos que el pasado 10 de agosto Natalia estuvo mencionando entonces en una entrevista que el hijo de Sergio Mayer desde hace dos meses no se hace cargo de su hija. Esta excusa simplemente estuvo disgustando aún más a la modelo, quien asegura entonces que la familia de Sergio Mayer Mori simplemente lo está respaldando en esta actitud irresponsable. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.